Música Hola a todos chicos, bienvenidos Hoy les subamos con un nuevo combate Del Team Subs vs The World Como ya sabéis este equipo sale totalmente Al azar porque vosotros lo elegís Ponéis un comentario, nos metemos un solo en los papelitos Y los que salen son los 6 Pokémon Que forman este equipo En el anterior combate pudimos ver a uno de ellos Sobre todo Golem, que la lió muchísimo Con ese pulimento, las pedradas Reventó y el puño fuego de sorpresa Serperior y hoy vais a ver A un dúo de Team Agua Por así decirlo, hacerlo muy pero que muy bien Contra 3 Pokémon del rival Que encima uno de ellos utiliza una estrategia Un poco para debate, luego lo debatimos Así que chicos, espero que disfrutemos mucho De este nuevo combate del Team Subs vs The World ¡Vamos allá! Sacajón como primer Pokémon, gracias al poñol elegido Me asegura la velocidad de mi rival saca a Deewon Un Pokémon raro de ver en el metagame Shiny por cierto, y veremos lo que hace Me hace sorpresa, ya sabéis que el poñol elegido Me toca atrapar en un ataque, no puedo cambiar Me retrocede con el sorpresa Y ahora repite un nuevo ataque Pero a Quayet, prioridad que tiene este ataque Tipo Agua, ya casi me ha dejado a mitad de vida A mi Home Crow, utilizo Pájaro Osado Y lo evita, empezamos con la mala suerte Repito Pájaro Osado Obligatoriamente por el pañol elegido Le va a quitar bastante vida a ese Deewon Y verás, veréis la vida que le dejo Casi lo debilito Recibo daño de Rico y así que Home Crow prácticamente está hecho ¡Ajá! Deewon tiene anulación Me fastidia mi técnica del pañol elegido Ya que ahora voy a tener que utilizar de nuevo Pájaro Osado Pero no voy a poder hacerlo Porque me han anulado Encima me mete con la Quayet Utilizo combate Le voy a golpear de polro menos Sacrifico a Home Crow Se queda con uno de vida Y el daño a sí mismo Por el ataque combate Se debilita Home Crow El primer Pokémon del Team Suit Versus The World Que ha debilitado ante ese Deewon Bastante extraño Pero atención Sale Empoleon Utiliza a Quayet No me va a quitar prácticamente nada de vida Y atención porque con la tarjeta roja Voy a quitarme de encima ya a ese Deewon Que está simplemente a un soplido de vida Y voy a aprovechar el turno para mostrarme la velocidad Agility Empoleon Retrus vuelve aquí chicos Sale Altaria No hay problema Le puedo hacer daño con los ataques que tengo Ya que si lo Mega Evoluciona También le puedo hacer daño con el A0 Y Empoleon se sube la velocidad Todos los EVs de mi Empoleon Están en velocidad Y en ataque especial Y encima con agilidad Pocos Pokémon pueden superar ahora Empoleon Imaginaos si me llegara a tirar dos Efectivamente es Mega Altaria Quiere el tipo Hada Dragón Hada Así que con el Rayo Hielo voy a hacer daño Y con el Fuego Resplandeciente También Empiezo utilizando Rayo Hielo Por si acaso no En Mega Evoluciona va Altaria Y le meto bastante chico Le deja con la mitad de sus PS Vean lo que hace Altaria Utiza Danza Dragón El típico Altaria nuevo Mega Altaria Que utiliza Danza Dragón Se sube el ataque físico Y la velocidad Y empieza a pegar golpes Muy pero que muy potentes No me preocupa Aún así sigo siendo más rápido Que ese Altaria Mega Altaria Foco Resplandeo Para rematar por fin a ese Mega Altaria Quítatelo de encima ya Sí Empoleon Ya se ha quitado a uno Ya ha hecho que abandone el combate De momento ese D1 Bien Empoleon Vamos uno a uno Sale de nuevo D1 Veremos lo que utiliza Va a hacer lo mismo Que al principio con mi Honkrow Hace sorpresa Ya sé lo que me quiere hacer En el momento que utiliza sorpresa Ya sé lo que quiere hacer Fastiarme o Escaldar O Rayo Hielo O Foco Resplandeo Así que utilice Agilidad ¿Por qué? Ya lo vais a ver ahora mismo chicos Me subo de nuevo en la velocidad Para asegurarme que el siguiente Pokémon Que me pueda sacar Sea yo más rápido Me la anula Y me da absolutamente lo mismo Lo pillé chicos Da igual que me no le haga Agilidad Me lo he tirado dos veces No me lo he tirado otra vez más Soy más rápido No hace a Quiet Por lo menos yo hubiese hecho a Quiet Por lo menos para tocar algo A ese Empoleon No lo hace Sacrifica ya por fin a su D1 Que no lo ha hecho nada mal Y por cierto Lo felicito Por sacar en el metagame Y de un escaldar cae Y atención Porque sale Clefable Recordad que Clefable también es Hada Me ha sacado dos Pokémon tipo Hada Así que el Foco Resplandeo Le va a quitar bastante vida chicos A ese Clefable ¡Wow! Casi se carga Al último Pokémon de mi rival Pero por lo menos Le baja la defensa especial Por el efecto secundario Del Foco Resplandeo Y Clefable del rival Utiliza reducción He aquí la estrategia que he dicho Que va a dar debate Porque esta estrategia está No escrita No es que no se permita Pero no está bien vista Por los jugadores del metagame Es como el Sleep Cloud Si duermes a todos los Pokémon del rival Tampoco se ve bien Duermes a uno Lo debilitas Matas al siguiente Y así ¿no? No puedes dormir a todos los Pokémon del rival Porque sería injusto No dejarías de hacer la estrategia Y reducción pasa lo mismo Digamos que está prohibido Subirse la evasión de uno mismo Pero sí que está permitido Hacer ataques Que le reduzcan la evasión al rival Por ejemplo O la precisión Por ejemplo Aguadosa le reduce la precisión al rival Para que no te pueda golpear Pero no puedes hacer tú Subirte a la evasión Para que no te puedan golpear No sé si me he explicado bien Así que está un poco mal vista Le hago Focor Esplandor Una y otra vez Y no para de esquivarme Encima se está bosteando La defensa Y la defensa especial Y yo ya sé que después de bostearse mucho Va a venir un poder reserva Que es un ataque Que contra más bosteos tenga encima El Pokémon Más vida me va a quitar Focor Esplandor de nuevo Lo voy a esquivar Y hace de nuevo reducción Cosa que no se puede subir más Está al máximo Focor Esplandor de nuevo Esquivar Y otra vez Masa Cósmica Defensa especial Y defensa arriba Va a venir un poder reserva Casi segurísimo Y otra vez Masa Cósmica Una y otra vez A mi me estaba poniendo Un poco nervioso Por eso quiero enseñaros Que esta estrategia No está bien vista Lo repito Una y otra vez Si podéis cambiar estrategia Por favor hacerlo En las reglas de muchos foros Y en las reglas de muchos torneos No oficiales No se permite hacer Aunque en los torneos de Nintendo Aún no se ha hablado de ello Utiliza masa cósmica De nuevo Me ha metido un poder reserva Me ha dejado a mitad de PS A este Empolion Que lo estaba haciendo Genial Utiliza escaldar Por fin Le puedo dar Menos mal Y no lo debilito Lo quemó Pero le da absolutamente igual La quemadura Porque tiene el muro mágico Que no va a hacerle Que le quite vida Cada turno que pase Esa quemadura Así que Se queda aún A un golpe de vida Se vuelve a bostear De nuevo La defensa Especial Utilizo escaldar Se me han acabado Los PP's De Foco Resplandor Por si os lo preguntáis Rayo Yelo No le quita prácticamente nada Así que prefiero hacer escaldar Y aún así Lo para Me hace otra vez Poder reserva Me quedo con 7 de vida De nuevo escaldar Lo evita Por la evasión Que tiene al máximo Chicos Y de un golpe cuerpo Va a debilitar a mi Empolion ¡Fuera! Fijaros el Clefable O cualquier Pokémon No hablo de Clefable en concreto Cualquier Pokémon Que salga Utilice Doble equipo Reducción Etcétera Que se suba la evasión No, para mi No va a estar bien visto En el metagame Es mi opinión Tan solo digo Mi opinión De nuevo Masa cósmica Se vuelve a subir aún más La defensa De Festa Federal Quiere llegar al máximo Para meterme un poder reserva Y debilitarme Al Pokémon que me queda Que es Lapras ¡Pero Lapras apuntó bien! Utilicé el Liofilización Y le conseguí debilitar A ese golpecito Encima Golpe crítico Se saltó Todos los bosteos Posibles de Clefable Y me dio la victoria Así que chicos Este ha sido el combate Con el Tinsus Versus The Wall Espero que os haya gustado Muchísimo He pasado a puros No voy a mentiros Por esa estrategia Un poco Para debate La de subirse La evasión Pero aún así Confié en Lapras Tenía chaleco asalto Podía aguantar algo No lo sé Porque el poder reserva Ya lo tenía muy Pero que muy subido Ese Clefable Pero apuntó bien Mi Lapras Fijo en la vista Le tiró ese ataque De tipo hielo Muy eficaz Por cierto También contra los tipo agua Y conseguí debilitar Ese Pokémon Que me está poniendo Muy pero que muy Nervioso Así que chicos Repito Espero que os haya gustado Muchísimo Desde aquí Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y ya sabéis Que con vuestros likes Y comentarios Me ayudáis un montón Así que Chau 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 Chau